A continuación, uno de los que he definido como mejores libros en este crecimiento de conocimiento con respecto al dinero, a cómo ganar dinero. El hombre más rico de Babilonia por George Clayson. Este libro habla sobre cómo alcanzar el éxito y solucionar nuestros problemas financieros. Busca ser una guía financiera para aquellos que tienen los bolsillos vacíos y buscan conseguir dinero, conservarlo y hacer que dé frutos. Todos los que somos ambiciosos y tenemos sueños debemos aprender a ser exitosos con el dinero para así poder alcanzar esos tan anhelados sueños. El hombre más rico de Babilonia es un libro que te enseñará a llevarte bien con el dinero. Te hará entender por qué es tan importante obtener dinero y ser rico, pero también te hará reflexionar en cuanto a ver que el dinero tampoco lo es todo en la vida. Recomiendo que se lean este libro puesto que tiene varias lecciones, secretos y leyes de oro. Leyes que aunque muchas veces podíamos estarlas poniendo en práctica, realmente no sabíamos para qué eran y qué buscábamos con esto. Entender qué debo hacer con el dinero, qué cosas me faltan, cómo puedo mejorar, hará que tengamos una mejor relación con el dinero y así en un futuro podremos obtener más, sacarle más frutos a lo que tenemos y sobre todo cuidarlo. El hombre más rico de Babilonia es un clásico moderno que trata sobre la importancia de ahorrar y de tener una planificación financiera. Enseña varias claves para adquirir dinero, mantenerlo y reproducirlo. El hombre más rico de Babilonia está escrito en parábolas e historias babilónicas con las que el autor busca explicar leyes para la felicidad, la prosperidad y da soluciones prácticas a los problemas financieros que todos tenemos en nuestro diario vivir. Todos los que somos ambiciosos y tenemos sueños debemos aprender a ser exitosos con el dinero para así poder lograr los sueños que tenemos en nuestras vidas. El hombre que deseaba oro. La historia de este libro comienza con dos hombres hablando. Bansir y Cobi, ellos se encontraban en la ciudad de Babilonia y su tema de conversación era de cómo podrían ser ricos, cómo podían obtener riquezas y de lo mal que se sentían al ser pobres. Ellos contaban y explicaban que por más que se la pasaban trabajando arduamente todos los días, horarios extensos de trabajo y mucho esfuerzo, con lo poco que ganaban jamás iban a ser ricos. En ese momento se acordaron de su amigo Arkad, un viejo amigo de la escuela, un hombre promedio, con las mismas oportunidades que ellos, el mismo nivel social, un hombre normal, tradicional. Bansir y Cobi no lograban entender cómo este hombre del común se había convertido en el hombre más rico de Babilonia. Al sentirse tan frustrados y aburridos, deciden ir donde Arkad para que este les explique y les enseñara el secreto de su éxito financiero. Llegaron donde Arkad, quien siempre estuvo muy abierto y feliz de contarles el secreto de cómo se convirtió en el hombre más rico. Este contó el secreto por medio de varias historias que tuvo durante su vida hasta lograr su éxito. Al principio Arkad era un trabajador común y corriente y se encontraba haciendo un trabajo específico a un prestamista, con el cual habían hecho un trato de que le enseñaría los secretos para convertirse en una persona millonaria a cambio de hacer este trabajo. Sin embargo, la condición era que cuando terminase este trabajo, le daría los datos del secreto de cómo convertirse en una persona rica. Arkad termina su trabajo y Algamis, el prestamista, cumple con su parte. Este le dice, trabaja para ti, además de hacerlo para los demás. Nunca reniegues de lo que día a día obtienes. Una parte de lo que ganas a diario, consérvala. No te beneficies de lo que no te pertenece. Cortarás el árbol de tu riqueza de raíz. Los siete medios para llenar una bolsa vacía. Arkad nos enseña los siete medios para llenar una bolsa vacía. Babilonia se había convertido en una ciudad donde no había riqueza en general, sino en particular. El rey Sargón, preocupado por la situación de pobreza que estaba viviendo Babilonia, ordenó llamar al hombre más rico, Arkad, y le pide que enseñara a todos los ciudadanos su conocimiento para tener riqueza, puesto que lo que buscaba el rey era que el secreto para ser rico fuera transmitido de persona a persona. Arkad acepta el reto y se reúne con algunos ciudadanos a los cuales les dijo que en siete días les iba a enseñar los siete medios para llenar una bolsa vacía. Punto número uno. Empieza a llenar tu bolsa. Es decir que si ganas diez monedas, debes gastarte solo nueve de ellas y la moneda restante la debes ahorrar. Punto número dos. Controla tus gastos. Esto lo puedes hacer diferenciando cuáles son tus gastos obligatorios, qué necesitas tener y cuáles son tus deseos. Punto número tres. Haz que tu oro dé frutos. Para esto, invierte tu oro en negocios que den rendimiento. Punto número cuatro. Tienes que proteger tu tesoro de cualquier pérdida. Entonces, revisa que el oro que inviertas en los negocios sí sea devuelto. Para esto, debes consultar solo con expertos en la materia y revisar la reputación de los deudores. Punto número cinco. Debes hacer que tus ahorros produzcan dinero. De esta forma, irás haciendo que tu bolsa crezca cada día más. Punto número seis. Tienes que asegurar ingresos para el futuro. Hacer que tu bolsa crezca día por día hará que tus finanzas y la posibilidad de convertirte en una persona adinerada esté garantizada. Punto número siete. Debes aumentar tus habilidades para adquirir bienes. De esta forma, crearás activos fijos que mantendrán tu bolsa llena. La diosa de la fortuna. Los ciudadanos de Babilonia querían saber más y más sobre la forma para hacerse ricos. Uno de los secretos que querían saber era cómo atraer la suerte. Ellos pensaban que los únicos que eran capaces de atraer esta suerte eran los ricos tradicionales o aquellos que habían sido bendecidos por la diosa de la fortuna desde el comienzo. Por ende, Arcadles explica que la diosa de la fortuna solo le sonríe a aquellas personas que trabajan duro, ahorran con disciplina el 10% de su salario e invierten de manera sensata. La diosa de la fortuna busca personas que no pospongan sus decisiones y que sean capaces de asumir sus retos a tiempo. Al final de la historia que Arcadles cuenta a sus alumnos de un comerciante que vende rebaños les dice La suerte puede sonreírnos si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Entonces la suerte la tenemos todos siempre y cuando sepamos aprovechar cada situación, cada oportunidad que se nos pone en el camino, en el momento preciso y con la inteligencia adecuada. Las 5 leyes del oro. Arcad cuenta una historia entre él y un viejo amigo, Calab, el cual le dice a Arcad que escoja entre una tablilla de arcilla con las 5 leyes de oro o un saco de oro. Arcad como todos sus estudiantes escoge el saco de oro, pero lo que estos no habían reflexionado era que para qué un saco de oro si no saben hacer uso del dinero. En cambio la tablilla de arcilla te daba toda la sabiduría que necesitarías para obtener dinero y ganar cada vez más. Luego Arcad cuenta la historia de su hijo y el dinero. Arcad le da a su hijo un saco de oro y la tablilla con las 5 leyes de oro para que éste le demostrara a Arcad si era realmente bueno para administrar toda la herencia de sus padres. Entonces su hijo malgasta todo el dinero que Arcad le dio en una bolsa y luego cuando estaba en la ruina se acordó de la tablilla que su padre le había regalado junto con el dinero. Las 5 leyes de oro. Primera, el oro acude fácilmente al hombre que reserva una décima parte de sus ganancias. Acá le enseña a ahorrar el 10% de sus ganancias. Número 2, el oro es rentable para quien lo posee y quien lo usa en algo provechoso. Número 3, el oro permanece con su dueño siempre y cuando éste lo sepa invertir. Número 4, el oro escapa cuando se desconoce el negocio en el que se invierte. Número 5, el oro huye cuando se siguen los consejos de personas incorrectas. Entonces, Nomazir, el hijo de Arcad, consiguió un trabajo y comenzó a aplicar las 5 leyes de oro. Obtuvo el dinero que necesitó y ahí se dio cuenta que era más importante contar con la sabiduría puesto que ésta te ayudaría a obtener más dinero. Arcad, al ver toda la transformación de su hijo, se dio cuenta que su herencia quedaría en muy buenas manos. El prestamista de oro de Babilonia En este capítulo cuenta la historia de Rodan, un fabricante de lanzas que estaba muy feliz de haberse ganado 50 monedas de oro por su arduo trabajo. Éste no sabía qué hacer con esas monedas, si guardarlas o prestárselas a su hermana las necesitaba para que su esposo hiciera un negocio. Entonces, Rodan, en ese desespero, va a hablar con Matón, el prestamista de oro y comerciante de joyas y telas. Rodan no iba a pedirle dinero prestado, sino iba a pedir un consejo. El prestamista estaba bastante sorprendido. Era la primera persona que acudía a él por un consejo y no para pedirle dinero. Rodan le explica a Matón su indecisión de qué hacer con el dinero. Matón le responde a Rodan su inquietud con una historia entre un asno y un buey. El buey no quería trabajar, estaba cansado. Entonces, entre el asno y el buey hacen un pacto, en donde el buey se hace el enfermo y entonces al asno le toca trabajar lo que le corresponda a ambos. La enseñanza de esta historia termina siendo que si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma en que luego no recaigan sobre ti sus responsabilidades. Rodan, luego de oír varias historias de Matón, se da cuenta que es mejor prevenir que curar. En vez de malgastar el dinero ayudando a personas que no le garantizan su devolución, mejor invertirlo en algún negocio en el cual está seguro de su devolución. Es mejor un poco de cautela y objetividad a la hora de prestar su dinero antes que un gran pesar. Las murallas de Babilonia Aquí cuenta la historia de cómo Babilonia se protegió con sus murallas a la hora de la guerra. Esta historia es contada para enseñar la importancia de estar protegidos, tanto de la guerra, de los negocios, de las inversiones y demás. Se debe buscar estar protegido de la manera adecuada para no perderlo todo. El tratante de camellos de Babilonia En este capítulo se cuenta la historia de Davasir, un ciudadano de Babilonia que por darle gusto a su mujer para que ésta estuviera a lo mejor, se endeudó muchísimo. Luego se dio cuenta que deber dinero no era una buena solución, que lo haría más pobre y con menos oportunidades cada vez. Así es que decidió hablar con todas las personas a las que les debía dinero. Les aseguró que les iba a pagar a cuotas. Fue así como pagó peso por peso que debía y volvió a obtener la confianza en las personas que alguna vez había perdido. La enseñanza es que cuando se está determinado se encuentran los medios para hacer lo que se quiere hacer. Las tablillas de barro de Babilonia Aquí se muestran las cinco tablillas de barro más importantes, donde cada una nos muestra y nos enseña una lección. Tablilla número uno Aparta la décima parte de lo que ganes, vive en armonía con tu familia dándoles amor y lealtad y no gastes más de lo que debes para no estar lleno de deudas. Tablilla número dos Haz un listado de todas las personas a las que les debes y el monto. Tablilla número tres Habla con cada una de las personas a las que les debes y págales así sea a cuotas. Tablilla número cuatro Guarda una décima parte de lo que ganas, gasta siete décimas de lo que ganas y las dos décimas que quedan serán destinadas a pagar tus deudas. Tablilla número cinco Invierte adecuadamente tu dinero para hacerlo producir. El personaje de Babilonia más favorecido por la suerte. Cuenta la historia de cómo un nieto no sabía de la vida pasada de su abuelo y se la pasaba criticando a los esclavos. Decía que el trabajo era sólo para ellos. Entonces, un gran hombre le contó la historia de su abuelo, en donde contó que su abuelo había sido por mucho tiempo esclavo, pero al esforzarse y esforzarse trabajando, había logrado la fortuna que hoy en día tenía. Este libro es una gran guía para mejorar la relación con el dinero, para aprender a valorar lo que se tiene y para saber cuándo y en qué gastar. Seguro si todos seguimos todas las reglas que en este libro hay sobre la inteligencia financiera, podremos enriquecernos más rápidamente y mantener nuestra riqueza. El hombre más rico de Babilonia por George Classo Cómo ganar dinero, cómo hacerse rico. Tener herramientas para llegar a ser exitoso en la vida. Un abrazo para todos y no olviden, manito arriba y suscríbanse. Bendiciones.